¡Canta de joven! Soy el ausente que ahora regresa, fue mi promesa volver aquí. Traigo en mi pecho muchas canciones, pueblo de amores son para ti. Anduve tanto, fui a muchos lados y mil poblados yo conocí. Pero entre todos el más bonito es el pueblito donde nací. Soy sandieguense, soy de los altos, grito con gusto y con alegría. Viva Jalisco, tierra de encantos, viva San Diego de Alejandría. Al viejo puente camino a Jalpa, Vergel, Guaracha y Alto Limán. Chafín, casillas, al comedero y a todo el pueblo doy mi cantar. Barrio de arriba, barrio de abajo, viejo santuario y alto jardín. Mi Peña Blanca, mi San Fernando, todo el poblado vibra aquí en mí. Soy sandieguense, soy de los altos, grito con gusto y con alegría. Viva Jalisco, tierra de encantos, viva San Diego de Alejandría. Es su parroquia muy chiquitita, pero bonita. Como no hay dos, que no hay encienso, fresno y sacate. Hacer la sauce y a mirasón. Pero no piensen que me he olvidado de mi purísima concepción. Cómo olvidarte, mi madre amada, tú que proteges mi población. Soy sandieguense, soy de los altos, grito con gusto y con alegría. Viva Jalisco, tierra de encantos, viva San Diego de Alejandría. Amigas y amigos, les hacemos una cordial invitación a celebrar junto con nosotros nuestras fiestas San Diego de Alejandría, a celebrarse del 1 al 9 de enero del 2023. Y recuerda, ¡Vive tu fiesta!